Que era interesante para nosotros en las situaciones en que estamos. Hablamos de una quita de intereses, hablamos de baja en el capital y hablamos de un mayor tiempo para cancelar la deuda, con lo cual eso implica una cuota mucho más baja de lo que estábamos pagando en función de lo que venimos de arrastre ya de administraciones anteriores. Así que bueno, es bueno. Lo que pasa es que no llega a solventar el problema que tenemos que es la tarifa. Sabes muy bien que estamos con el tema de tarifa de octubre de 2017, ya perdí la cuenta que no tenemos tarifa. Y bueno, los costos, el diario se viene incrementando día a día con la inflación que tuvo todos estos años, como se ha ido el dólar, vos sabés que muchos insumos nuestros son en dólar hoy, y lógicamente tenemos que mantener una masa salarial de la gente que lógicamente tiene que ir actualizando los salarios como corresponde y como tiene que ser. Entonces estamos en una situación crítica. Así que sumado a eso, hablamos de pandemia, que mirá, tenemos del servicio sanitario, nomás acá tengo un informe, 39 personas tenemos entre contagiados y grupo de riesgo, grupo de riesgo contagiado y por contacto estrecho. Y después tenemos 20 y 18 más en las distintas gerencias, con lo cual estamos hablando que tenemos una pérdida de alrededor del 33% del personal, 35%, o sea, varía día a día, pero más o menos andamos en eso, con lo cual se nos complica mucho. Ha sido otorgada la tarifa a fin del año pasado, cuando justo se daba el cambio de gobierno, y intempestivamente asume el nuevo gobierno y se retrotrae la ordenanza que nos daba la tarifa, con lo cual entramos en este pendiente que, bueno, y después con lo que tenemos ir atajando, que creo que es dentro de las situaciones que estamos, lo llevamos dentro de todo bastante bien, o sea, no bien, pero digamos, sin tarifa, con esto que se planteó a raíz de la repetición de la toma de Estado, de los consumos, que también nos llegaron a decir que, bueno, que era un choreo, que esto, que lo otro, y hoy te puedo decir que ni choreo ni mucho menos, fue nada más que el 5% de facturas que estaban mal y que se han hecho las correspondientes notas de crédito, no llegamos a las 1.800, con lo cual tampoco es para rasgarse las vestiduras en semejante contexto de pandemia. Así que, bueno... ¿Finalmente estaban mal facturadas esas facturas? No, la factura no está mal facturada, lo que estaba mal, no mal, lo que pasa que, digamos, el protocolo nos privaba de sacar los toma de Estado a la calle, con lo cual lo que hacemos es, en función de las normas y reglamentaciones, repetimos el último consumo, que ha tenido el mismo problema Buenos Aires con gas y con energía, la ciudad de Buenos Aires lo ha tenido, la Cava lo ha tenido. Entonces, ¿qué pasa? Da la particularidad que, bueno, si ese mes vos consumiste dentro del consumo, vas a seguir en el promedio, ¿viste? Ahora, si vos justo ese mes consumiste por fuera del promedio, indudablemente esos meses se te acrecentó.